Puedes adquirir un voucher para pagar la última card en Ultima Store con los puntos de cashback o cashback points que están incluidos en el Split Contract Gold. En estas instrucciones te mostraremos paso a paso cómo comprar la tarjeta con puntos cashback en Ultima Store. Paso 1. Comprar última card voucher en Ultima Store. Ve al sitio global.ultimastore.com e inicia sesión haciendo clic en Sign In. En la barra de búsqueda, escribe Última Card. En la pantalla, verás Última Card Voucher. Haz clic en el botón Buy Now. Completa la información requerida. Selecciona Cashback Points como método de pago y haz clic en el botón Place Order de la derecha. Se abrirá la página de Última Pay, donde tendrás que confirmar tu pago haciendo clic en el botón Yeah, I want that. ¡Listo! Has pagado el producto. Verás un mensaje de confirmación en tu pantalla. Una vez que hayas pagado, verás un mensaje en Última Store indicando que la compra se ha completado con éxito junto con tu número de pedido. Ahora abre la página My Orders, busca tu pedido y haz clic en el botón ubicado a su derecha. Se abrirán los detalles de tu voucher. Haz clic en el botón My Vouchers. Se abrirá una lista de los vouchers de los que dispones. En la lista que se abre, haz clic en el botón Get Voucher. Aparecerá un código en la pantalla, en la columna Voucher Code. ¡Cópialo! También puedes descargar el voucher en formato PDF haciendo clic en el ícono de copia de la columna Action. Paso 2. Activa el código. La activación del código tiene lugar en HTTPS dos puntos diagonal diagonal ucrypto.cards tras el registro y el procedimiento KIC. Una vez completados estos procedimientos, haz clic en Order a Physical Card. Introduce la información requerida y en la pantalla de pago, inserta el código en el campo correspondiente. ¡Listo! Has realizado el pedido y has pagado la tarjeta. Espera a recibir información sobre la entrega de la tarjeta en tu correo electrónico. También puedes seguir el estado en tu cuenta personal. El plazo de entrega es de 10 a 21 días aproximadamente.